¿Cómo están? Gracias a quienes siguen pendiente acá de el canal de su servidor, aquí este canal que se llama Pepe's Office y pues desde donde seguimos con este contacto a distancia, ya nos falta menos, eso espero, son seis meses de esta distancia y tantas cosas que se han dificultado, ¿verdad? Pero pues lo importante es la salud, así es que les mandamos un abrazo a todos ustedes, donde quiera que se encuentren y pues hoy tengo invitadasos de lujo, gente que ha defendido su estilo, que con sus propias canciones, con su propia temática han avanzado y tienen, probablemente no sea el grupo que esté de moda, pero aquel que lo conoce se queda enganchado, así como su servidor, que soy fan, pues nada menos y nada más que los traviesos de la sierra que están con nosotros aquí, Sí, compa Chente Pérez, ¿cómo estás mi querido Chente? Bienvenidos. ¿Qué huele, qué huele, qué huele? Pepe, ¿qué tal? Este, acá andamos, mira, acá andamos, ojalá y todos estén bien, por ejemplo, aquí el rumbo, este, pues ya ve cómo está la cosa ahorita, está medio complicado el asunto con este rollo de la pandemia que ya se, prácticamente se estiró mucho, ¿verdad? Y este, pero ya, ya primeramente Dios ya todo va a estar bien. Sí, como que todos pensamos, no, pero unos 15 días, ay no, pues un mes y de repente ya se ha extendido bastante. ¿Quién te acompaña, Chente? Porque yo no veo el panorama completo, la gente sí lo está viendo, yo no lo estoy viendo, pero tú, cuéntame, ¿quién está contigo, el acordeón? Acá anda mi compa Manuel, el del acordeón, este, acaba de entrar con traviesos, de hecho, ya teníamos, teníamos fechas y, y, y no, pasó este rollo, pasó este rollo, ya ves, este, pues del, del virus y ese rollo, y es hora que todavía no vamos a estrenar un escenario juntos, hombre. Hombre, pues ojalá que la cosa se dé, se dé pronto, Chente, ¿a ti ya te pegó este, el COVID-19 o, o te, le has estado ahí sacando la vuelta? Pues fíjese que yo como el por allá en, en junio, en junio me la miré muy malo, bueno, la verdad, ya me había pegado otras veces similar, o sea, es un fiebre que todos los años me dan y así, cosas así, este, pero pues ahora tenía otro nombre, ahora se llama COVID, y yo creo que también tiene que ver mucho la psicosis, ¿no?, de este, saben si eres débil de la mente, o también el miedo que al final del día, todo mundo teníamos o tenemos, este, tiene mucho que ver en este rollo. Sí, ¿no?, han estado sacando estudios serios incluso, de que la parte de cómo se siente uno y todo eso puede servir si uno está positivo, incluso la gente que está enamorada, científicamente se comprobó que tiene más defensas contra el coronavirus que, que pues la gente que no, ¿verdad?, entonces, pues son de las cosas que, como dices, sí afecta, sí afecta mucho la, pues todo el asunto de la psicosis y el miedo que trae uno, pero bueno, qué bueno que, que te pegó y, y ya le brincaste ahí ese, ese obstáculo, Chente. Sí, sí, fíjate que el rollo este, a mí me pegó, andaba en el pueblo, en mi pueblo, en Sietejío, Sinaloa, y bien raro, porque pues en el rancho, es, 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 el pueblo es chico, ¿no?, y entonces, alguien publicaba ahí, eh, no, que ya hay un caso confirmado, y yo le decía a la mujer, hoy le decía a la vieja, de este, ya hay aquí, y nada, que se referían a mí. No, y porque, de este, pues, me sabían que, yo andaba maloso, pues, andaba maloso, y ya, ah, cabrón, dije, soy yo. Este, como el vato, no sé si viste el meme ese, o más bien un video de un güey que dice, aquí está un carro que le cayó un, que le cayó un árbol encima, y dice, ah, cabrón, soy yo. No, pues, le cayó el día, y nomás que no se había dado cuenta que el bicho del portero que le había caído el árbol encima. Sí, bueno, de hecho, lo más, lo más, este, fíjate, lo más curioso que cuando, exactamente el día del padre, pues, ya salía, ya tenía, no sé, 20 días o más, que andaba maloño, y entonces, este, o sea, duré como cuatro días, jodidón, y ya me esperé como 15, como 15, 20 días, y ya salí, pues, nuevecito, prácticamente, con tanto vitamina que te tomas, y tenía uno un madrón en la casa, yo me parecía brujo, tenía, este, que, 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 ajos, y que no sé qué, ya lo último, pues, lógicamente, te daba miedo, pues, por los, por los chamacos, pues, y, este, por tu familia, ¿verdad? Sí, la gente mayor también, ¿no? Sí, y, 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 de hecho, ya el día, el día del padre, no, que salí, todo el mundo, sentía que todo el mundo me señalaba, como que, ah, cabrón, de ese hijo, qué onda, y fui, me encerré otra vez a la casa, dije, no, no se va a hacer, me hablaron unos compas para allá, estaban trillando maíz, y fui, y fui, este, cuando llegué, estaban como veinticinco, en cuanto iba llegando, se subieron al carro, como la mitad, y se fueron. No, pues, como, como leproso, ¿no? Así, en esas épocas allá, bíblicas, ¿no? Que la gente, que tienes que andar con una campana avisando que ahí vas caminando para que se, para que se, se alejen. Sí, 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 se puso feo. Exactamente, exactamente. Se puso, se puso feo. Hablando, pues, de este oficio que tienes de escribir canciones, mi querido Chente, me ha tocado por ahí escuchar algunas cosas, colaboraciones, sé que has hecho, pero no, no, no estoy muy al pendiente. ¿Qué colaboraciones has estado haciendo recientemente, Chente? Este, hace poco hicimos una con, con Perdidos, hicimos, este, hubo un tema, le hicimos, le hicimos un videíto. Sí, la vi, sí, la vi, la, escuché la canción. Sí, este, estamos, estamos haciendo, de hecho, ahorita que ando en Mazatlán, este, ahí tenemos por ahí una sorpresita, por ahí con el compa Coyote, por ahí con el compa Yaki. Uy, qué buena, este. Oye, no, pues, ya, ya escuché la canción que, que, que te grabó el Coyote, el otro día me habló a las 7 de la mañana, ya te imaginarás, este, como a las 6 de la mañana estaban él y el Remi, y me cantó. Ajá, le iba a decir, a lo mejor andaba yo ahí, pero no, no es cierto, no, yo me vine con las 3. No, andaba Sammy, este, la videorola y andaba, ya estaba, este, ¿cómo se llama? Estaba Remi y estaba el Coyote y muy emocionado con la canción, le tiene toda la fe del mundo, está muy buena, eso de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, es una frasezona que, aunque todos la conocemos, no la había oído yo ninguna canción y qué bonita quedó ahí. Sí, 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 fíjese que, este, le gustó mucho el, 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 el tema ese, este, está muy perrón, la neta, la canción, y, y, pues, imagínate, la, 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 la sacó, le echó, le echó todo, pues, toda la, pues, toda la, pues, la soltó el viejón ahí, pues, qué chulada. Y, no, hombre, eh, yo te digo, ahí, ahí me lo estuvo, cantando, se me hace muy perrona, eh, este, escuché también algo que escribiste acerca de, pues, del abuso de las drogas, ¿no? Este. Abusé de mí, se llama. Me perdió, ¿cómo se llama la canción? Abusé de mí, se llama. Abusé de mí, qué buena canción, brother, eh, la verdad, mis respetos, este, porque aunque uno no es para andar aconsejando, pues, sí, no, no, todo el mundo le hace igual la droga y hay quienes sí se quedan ahí, ¿no? Sí, de hecho, eh, lamentablemente ahorita el mundo está muy complicado por ese, por ese lado y, pues, uno quiere aportar un rayito de arena en cuanto ahí al, 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 este, pues, al consejo, a dejar un consejo, dejar un mensaje en la canción y, y, este, y, pues, mucha gente, fíjate, se, me ha, me ha, me ha hablado y, y me dice, orle, chente chingón, este, con ese, con ese tema que sacaste y hay muchos camaradas o, 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 este, o gente que, la neta, dice, yo me, me identifico, me identifico mucho con ese tema, que por ahí pasé o simplemente lo estoy pasando, hay gente que lo reconoce, de hecho, este, no, pues, es un tema, yo que viví ese, ese proceso, alguna vez te lo comenté, este, olvídate, o sea, yo lo, yo, yo lo siento muy de a de veras, sobre todo, yo estaba más morro, ¿va?, pero casos de gente que conocí que perdió familia, este, de esas marcas que luego se dejan en los hijos, o sea, que es una enfermedad muy perra y que hay que atenderse, definitivamente, cuando uno ya ve que no, que no la anda haciendo, y es una canción muy buena, ¿te inspiraste, hay alguien que tú conozcas que anduvo en ese rollo, o simple y sencillamente, fue porque lo viste en periódico o algo? Sí, me inspiré en, lamentablemente me inspiré en muchas personas, en muchas personas, porque ni siquiera no es uno el que conozco, conozco mucha gente, mucha gente cercana, cercana a mí, este, amigos, familiares, este, que de repente, pues, anda por ahí y que me gustaría que vieran hacia otro lado, que, 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 que el, que el mundo es bonito, nomás hay que, hay que saber vivirlo, entonces, este, hay que buscar esa manera de cómo vivirlo, y, y lamentablemente, pues, este, hay gente rodeada, yo creo que a todo el mundo nos rodea a alguien, que está, que está, que está, que sí, un amigo, un familiar, con ese problema, siempre, este, oye, gente, pues, que, que podemos escuchar de tu música, algo de lo que te han grabado ahorita, o algo de lo de traviesos, ya que está el acordeón, tienes por ahí, no sé si la guitarra, este, que te podamos escuchar ahí con alguna composición que nos puedas compartir. Ah, cómo no, con gusto, este, este, a ver, ¿qué le, qué le echamos? Pues, eh, este, está buena, es, esta de, de, Abuse de mí, está muy bonita, no sé si la puedas cantar, si la tienes montada por ahí, o se complica. Abuse de mí, cómo no, vamos a hacerle la lucha. Dale. Ahí se la vamos a, se la vamos a improvisar, ¿no? No, thank you very much. Yo vivo, fíjese, vivo improvisando, porque me la llevo con la pluma en la mano, y, pues, ya, te acuerdas de aquella vez que lo platicamos. Y te iba a preguntar, ¿cómo le haces? ¿A poco te sabes todas las letras de todas las rolas? Está complicado porque tus canciones tienen mucha letra, ¿no? Es así un corito ni nada de eso, güey. Son historias que tienen mucho. La verdad, por lo regular, este, de hecho, muchos de mis colegas, músicos, compañeros, a lo mejor entienden el punto, este, este, cada, cada álbum que sacas, hay dos, tres temas que se, que son los que más, más se van, se van hacia adelante, porque la gente más los pide, y son los que por lo regular te aprendes. Este, pues, cuando estás activo, prácticamente te sabes casi todas. Nosotros somos los que vamos a, como te platicé otra vez, los que vamos al escenario y no llevamos nada montado porque vamos a complacer a la gente. Si la gente manejó tres, cuatro, cinco horas para escuchar una canción, aunque sea un versito, le vamos a cantar, pero vamos a complacer. Y entonces, este, lógico, y ahorita como me la dio un poco con la pluma, ahora con este rollo de, pues, de la pandemia, pues, me la han navegado con la pluma en los estudios, grabando, manqueteando, para traviesos, para, eh, para la arrolladora, que, que, para el yaqui, que para este mimoso, y entonces, eh, gracias a Dios que, que de este, se nos están abriendo muchas puertas. De hecho, ahorita aquí andamos con un costal de canciones, aquí más atrás, aquí andamos por el malecón con un costal de canciones arrastrando. Qué buena onda, no, pues, la verdad es de que, no por echarte flores, pero, pues, eh, paso a pasito, te ganaste un lugarzón de, como autor, que, pues, también te ha grabado Julián, y, y yo siento que, pues, cada vez tu obra va a ser más reconocida. Muchas gracias, muchas gracias, este, ahí de repente se me va el audio, ahí, ahí estoy otra vez. Eh, vamos a cantarle esa casita, vamos a improvisarla. Abusé de mí, literal, creo que de plano, me pasé, cambié de traje, me vi en el viaje, yo que sé, la cosa es que la regué. Abusé de mí, ya me hizo efecto todo lo que consumí, caí en un pozo, me vi goloso, y me perdí, según yo era muy feliz. Qué me pasó, en qué momento decidí meter en la pata, tenía una vida, mi familia, me adoraba, y sonreía porque nada me faltaba. Qué me pasó, que alguien me explique por qué no entendía esa parte, me pone triste el recordar aquellas tardes, cuando yo andaba con mis hijos en el parque. Qué me pasó, me da coraje y a la vez me da vergüenza, me fui en el viaje y ni siquiera me di cuenta, hoy casi nadie de los míos me frecuenta. No, pues sí salió, sí salió. Sí salió, por ahí va. Y el video que está por ahí en YouTube, ¿es un video que la gente hizo o sí es un video, porque por ahí están unas tomas de una persona, pues, en situación de calle, ¿es algo hecho especial por ti o son cosas que la gente hace? No, ese tema lo hicimos especial, especialmente para la gente, para que exactamente entendiéramos el tema de su totalidad, que lamentablemente mucha gente se va a reflejar en ella, ¿va? Este, andamos en Sinaloa de Leiva, andamos haciendo otros videos, y entonces le dije a mi compa, el que, mi compa Mario, compa, le digo, de este, íbamos a hacer un tema de Adrián, se llamaba, esta le invito yo, entonces no hallamos la locación adecuada, lo que queríamos, lo que traíamos en la cabeza, la idea, lo que era la idea, y entonces, ¿sabes qué? Le dije, vamos a, pues, catasfixiar el tema, y le dije, vamos a hacerle video a, 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 a este tema. Entonces, me acordé de un compa, yo, de un compañero, un camarada de nosotros, de ahí de Sinaloa, este, y le hicimos la llamada, le dije a Carlitos, amigo Carlitos, de hecho, este, le dije, eche la llamada, vamos a buscarle, y vamos a hacer el tema. Lo improvisamos en un ratito, le montamos el, un guioncito en caliente, y entonces, este, pues, es algo, eh, que nos fuimos a la, 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 la pura lógica, ¿no? Y desde que lo hice, desde que hice la canción, este, llevaba esa intención en el video. Yo cuando escribo, yo me imagino con tu y video, cuando estoy escribiendo, pues, y ese era lo que me imaginaba. Y entonces, pues, la neta, salió bien chingón, lamentablemente, por la historia, pues, es algo, una historia que duele, ¿verdad? Así es, no, pues, que, 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 que buen rollo, que, pues, siempre estás por ahí, pues, haciéndonos reflexionar, de alguna manera, los temas sociales, y, pues, lo mal que estamos, los seres humanos organizados, pues, siempre lo, lo manifiestas en tu rol, has hecho canciones para los niños de la calle, para mamás, hoy está buena esa también, que, que, muy interesante, ¿cuál es esta donde hablas de, de la banda, esta fue la que grabaste con Perdidos, esta donde sale acerca, pues, del, del no darse cuenta de, de lo grande que es tener a, la jefa de uno, y que andar distraído en otras cosas, creo que tienes una temática, así, no, no me acuerdo si es la de, la de Perdidos, o cuál fue la rola que te escuché así. Sí, este, eh, la que grabamos con, con Perdidos, no la grabamos, mi compa, mi compa Dariel, la estamos poniendo de acuerdo, para cantarla, compa, le dije, aquí, porque está muy alta, le dije, no, compa, déjale para acá, y la cantamos bien alta, no hombre, que nos falteamos, no, qué buena onda, me equivoqué, se llama el tema, de hecho, mira, es que el tema ese, habla exactamente, a veces, pues, nos vamos, vamos buscando una, una mejor vida, a veces vamos, vamos, este, enojados con la vida, prácticamente, o, o, por, por como nos trató aquí, de este lado, y de que dejamos la familia, dejamos todo, pero por querernos, por querernos superar, ¿verdad? Por, por querer alivianar a ellos, por querer, este, de alguna manera, eh, no nada más comer frijolitos, sino que acompañarlo con algo, entonces, este, esa es, esa es la idea del tema, de, de recapacitar, como para muchos de los que, que se fueron, este, que escuchen el tema, que agarran la maleta, y que se echen la vuelta para el rancho, ni más pobre, ni más rico, la neta, o sea, no pasa nada, eh, de hambre no se muere uno. La cantamos bajita. Anoche, nos estamos echando unas, unas cervecitas aquí, este, este, ¿qué onda? mira qué buena amaneció el agua. Gracias por el tiempo, a lo mejor hubo desvelada y todo, y te agradezco que, que, pues, que me hayas cumplido ahí, este, esta solicitud de la entrevista. no, 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 muchas gracias por la invitación, al contrario, muchas gracias por la invitación. A ver, cada que puede, ella me llama y me pregunta, ¿cómo estás? Me dice, hijo, ¿cuándo vas a regresar? No se contiene, siempre se pone a llorar. me quedo mudo al escucharla y no saber qué contestar, cómo ha sufrido pobrecita de mi ama, el tiempo pasa y dicen que no hay marcha atrás. Me equivoqué cuando busqué la forma de vivir mejor, yo era feliz y ni siquiera lo sabía, acá deseo ese platillo de frijol, el que antes aborrecía. Me equivoqué, busqué mis sueños y dejé a mi madre sola, casi descalza, no te vayas, me decía, ahora en la vida, nada más, no doy con bola, y siguen mis manos vacías. Oye, mamá, a cuánta razón tenía. Guau, no, algo así. Otra de las que llevan mensaje, Pepe. Oye, escuché, me gustó mucho también la que te grabó Javier Rosas, donde hablas de, pues de este atentado que sufrió, muy buena le quedó también esa canción. Y pues, ya para dejarte ahí descansar y seguir grabando, mi querido Chente, algo, pues más acá de Vida Recia, reciente que hayas escrito, corrido, o algo de borrachera, algo así como, más este, pues sí, ¿no? De otro, de otros momentos de la vida. Sí, sí, de hecho, pues hemos, hemos escrito de, de todo un poco, este, pues ya ves, este, los temas que, empecé a hacer baladas, este, para, fue cuando le mandamos temas a, a la arroyadora, cuando le mandé, y órale, dije que chingón, que chingón se oye, no me las imaginaba yo así antes de, de empezar a escribirlas, ya cuando empecé a escribirlas, dije, ah, órale, por ahí va el rollo, y entonces, pero los corridos, me quedé un poquito rezagado en corridos, me quedé un poquito sin hacer corridos, porque me gustó el rollo, este, de hecho, Fernando, me grabó como cuatro, cinco temas, este, saludos, saludos por ahí a todos, a todos los muchachos de la arroyadora, este, a todos, de hecho, a todos, a todos los compas que, que han confiado, este, en la pluma de un servidor, muchas gracias a toda, a toda la raza, que, que escuche y que gusta, de, de, de mis travesuras, muchas gracias, de veras, este, y, pero si traemos corridos, traemos, de hecho, acabamos de sacar un álbum, acabamos de sacar un álbum, nosotros, pues que hay un chingo de corridos, que de apenas estamos montando, otro que, que, que este, que ya montamos, y que la gente ya los anda cantando, y anda pisteando con ellos, vamos a ver, vamos a ver, como sale esta, hoy, que las cosas no andan bien, donde están estos fulanos, que un día les eché la mano, se tiraron a perder, hoy, que todo me sale mal, solo pienso en tonterías, no creo en las brujerías, pero alguien me echó la sal, hoy, que nomás no hallo la puerta, me tope a la mala suerte, y por más que le digo vete, ella sigue aquí de terca, y nada le cae al borrar, son vueltas que da la vida, ve nomás, quién lo diría, los primeros, que se fueron, son de mi propia familia, muchos me dieron la espalda, y eso nunca se me olvida, pero igual, no pasa nada, yo sé que llegará el día, que otra vez, vendrá la mía, algo así va, no, muy buena rola, muy intensa, y con frases así, muy fuertes, familia, y todo este, este rollo, pues, da vuelta a la vida, y pues, ahí nos toca, así es, de hecho, muy buenas verdes, así es, digo, perdón, perdón, te escucho despacio aquí, muy buenos versos, buenos versos, digo, no, sí, sí, está muy bueno el tema, está muy bueno el tema, y muchas, de hecho, muchas razas, igual, científico con el tema, porque yo creo que todo nos va bien, nos va mal, nos va bien, nos va mal, y cuando nos va mal, pues, le subimos a la rola esta, está bueno, pues gente, muchas gracias, un abrazo a todos los traviesos, y pues siempre al pendiente, de tus composiciones, y como cada vez, pues escalando, más posiciones, en esto de tus rolas, cada vez andan por más partes, y pues eso me alegra mucho, porque pues, soy de tus fans. Muchas gracias, muchas gracias, y pues aquí estamos, aquí estamos al pendiente, a ver cuándo nos echamos la vuelta, por aquel rumbo, si Dios quiere, ojalá ya, ya este río se termine, para, pues empezar a seguir, seguir con nuestro mundo, de fechas, de giras, de, de pasearse por allá, complaciendo la raza, por allá de Estados Unidos, y por todo lado, a México igual, y este, que estén bien, y muchas gracias, por la invitación, y aquí estamos al pendiente, sus compasientes, traviesos de la sierra, con Manuelito. Saludete. Gracias Manuel, este, pues ya sabes, ya sabes, acá los vamos a estar esperando siempre, echarnos, ahí un concierto de ustedes, y pues gracias, traviesos de la sierra, aquí en Pepe's Office, a distancia, pero, pues siempre conectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!